Puede haber lobos que sean buenos y muy musicales y que aporten mucho a la música folia, a las tradiciones. Uno de ellos es Lobos, el título del disco de David de Salvador. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, cuenta un poco de qué va ese disco con ese título que es original y seguro que se debe a alguna razón. Pues el disco un poco, bueno, habla de lo necesario que son los lobos en el bosque para que funcione todo. Aunque es un depredador, es muy necesario para limpiar un montón de animales que si no se extienden. Y es un poco la metáfora que la cultura en mi país o en todos los países es muy necesaria y hay que protegerla. El lobo hace perfectamente eso, proteger su entorno, su manada, su prole. Y un poco es eso, yo pues, es la metáfora, ¿no? Es proteger el folclore, la cultura tan necesaria para que todo funcione correctamente. Tú eres el protector, en cierto modo, de muchas tradiciones que tú y otra gente se perderían si no fuera. Soy yo y efectivamente muchísima gente en Galicia y en otros sitios que lo hacemos, ¿no? Un poco esto es poner en valores o la cultura que se está perdiendo. Sí, desgraciadamente no son buenos tiempos en general para la cultura y supongo que para la música y los artistas. Tampoco, ¿no? En todo lo cual tenemos mérito, ¿no? Que algunos locos románticos como tú se dediquen a ese tipo de músicos. Pues sí, que a veces es más difícil exponer tu obra a lo que te gusta, sobre todo por temas administrativos. No hay las ayudas que se requieren para mantener esta vida. No es fácil ser creativo y tener un trabajo fuera. Entonces, tienes que estar o dentro totalmente del arte o puedes ser cajero de un súper para tener un sueldo y en los tiempos libres pues dedicarte a la creatividad. Pero yo no puedo. Yo tengo que estar todo el día involucrado en el sentido, ¿no? En el sentido del arte. Y así es complicado. Muy complicado. Además, tener los artistas la mala costumbre de comer, claro, es que eso no... Claro, comemos y comemos bien y nos gusta. Y comer bien y esas cosas y luego hay un 21% por ahí que te sonará esa cifra de algo, ¿no? Sí, sí, un poquito. Y esas cosas igual, ahora como vienen elecciones, igual tenéis suerte, ¿no? No sé, no sé. Bueno, tenemos suerte a todos porque es un ataque a la cultura en definitiva. Sí, es un ataque para todo esto. No es solo... No nos perjudica solo a los artistas sino a todo el mundo. La cultura es parte de todo el mundo y es muy necesaria para eso, para el funcionamiento de un país. El disco además, yo que lo he escuchado, está muy bien grabado, muy bien producido. ¿Qué es lo que te... Aparte del título, ¿qué es lo que has recogido? Porque es tan grande la tradición cultural de Galicia. El disco está... son 10 temas que son casi todos recogidos por Galicia, trabajo de campo, mío y de otras personas que se dedican. Y bueno, es un poco yo lo que hago, lo que intento hacer es descubro una melodía cruda, ¿no? Una señora mayor tocando la pandereta, probablemente mal a veces, ¿no? Y un poco es idealizar eso para que todo el mundo lo pueda escuchar de una manera agradable, ¿no? Es transformar eso, conservar la pureza mayor que pueda ser y transformarlo en algo audible y agradable para todos los públicos. No solo para la gente friki del folclore, ¿no? Para ti, para tu familia, para los niños jóvenes, todos, para que todo el mundo lo escucha y lo entienda sobre todo. Ese es mi trabajo. Tu trabajo y bueno, tienes la mala costumbre de comer, como hemos hablado antes, tienes otro trabajo, ¿no? Que eres profesor de canto. Sí, bueno, ese es más esporádico, hago monográficos de dos, tres días por Español Ante y más y en otros sitios, ¿no? De canto tradicional y folclore, también pandereta. Sí, de folclore popular, que es lo que hago. Bueno, esperemos verte pronto por Madrid, que estén el disco y seguro que en tu mente trabajadora y polifacente ya estás pensando en alguna cosa para otro disco después o para alguna. Bueno, tenemos proyectos pensados, ahora hay que rodar este y amortizar este sobre todo y bueno, estamos muy contentos con toda la promo esta. Pues nada, que los lobos se queden en los discos nada más y no otros lobos que atacan a la cultura. Muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Gracias. Gracias a ti.